Música Parrundo en mi corazón, presentimiento De que pronto llegara la separación Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía, desilusión Como cuando hay la sensación de agua con viento Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Oye yo tengo el presentimiento, parrundo en mi corazón Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo, lloro que ya no puedo soyosa Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Ay mamita buena de mi vida, ven dame un beso Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Ey tú te portas mal, porque te adoro Soba mami Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Sé que yo en el alma siento un dolor Y aquí en la mente una confusión Tengo ya el presentimiento, parrundo en mi corazón Ay que son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono El pianista Que se come el oquineo y se fuma la casca Más no damagedo, parrundo en mi corazón Así que a mi corazón Estoy muy sencilla, parrundo en mi corazón Están con el oquineo y se fuma la casca Que se come el oquineo y se fuma la casca En el corazón Que se come el oquineo y se fuma la casca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!